Buenas noches, hermanos. Estamos otra vez juntos para compartir la Palabra de Dios. Y la verdad que me gozo, hermano. Me gozo primero por poder hacerlo. Y después porque de alguna manera estamos juntos. Porque aunque sea ustedes que nos están mirando, yo estoy transmitiendo, estamos juntos. Y qué bueno que el Señor nos dio este medio para que estar juntos. Así que alabamos al Señor por esto. Y realmente, hermanos, que sigamos orando juntos, alabando al Señor, pidiéndole a Dios que Dios nos bendiga. Yo quisiera compartir una palabra que es tan importante. La confianza en Dios. La confianza en Dios. Y vamos a leer el Salmo 4. Dice así. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia. Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Qué hermoso, ¿no? Y oye mi oración. Si tenemos que pensar en este Salmo, dice, al músico principal de David. Algunos piensan que este Salmo se redactó en la rebelión de Absalón. Cuando Absalón, el hijo de David, se rebeló con el padre. Todo cristiano en la vida pasa situaciones o circunstancias adversas. ¿Quién no tiene días difíciles? A ver, dígame, ¿quién no tiene? Todos tenemos días difíciles. En medio de la adversidad. Ahora, qué importante es la oración. Dice, la oración se convierte en el arma más utilizada en este Salmo. Por ejemplo, en el versículo 4, dice así. Temblad y no peguéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Dice acá, todos, temblad y no peguéis, meditad en vuestro corazón. Todos, de alguna manera, de alguna manera, piden ayuda a Dios cuando están en apuros. El apuro en que estamos pasando en momentos difíciles, todos venimos a Dios. En este momento, estamos mirando a David, el apuro que estaba pasando en estos momentos difíciles. David dice, respóndeme. Hemos leído en el 1, dice, ten misericordia y oye mi oración. Respóndeme, respóndeme y oye mi oración. Si nosotros miramos, dice que Dios sabe todo en el Salmo 139, 4, que no lo vamos a leer. Dios sabe todo. Dios sabe por qué llegamos a ese punto, donde estamos atrabados, atorados ahí. Y dice que Dios conoce todo, Dios sabe todo, Dios ve todo. Dios sabe lo que estamos pasando, Dios sabe lo que estamos viviendo. Por eso que nosotros debemos de aprender a aclamar y pedirle a Dios que Él nos ayude. Entonces, ¿cómo estamos actuando cuando estamos en momentos difíciles? ¿Cómo actuamos? ¿Nos revelamos? ¿Queremos la respuesta de Dios inmediata? Si se tarda, ¿por qué? Como dice un coro, si se tarda es que Dios está trabajando. Dios está trabajando igual, no es que no responde enseguida. Ahora, alguien dijo que si responde, no es por nuestros méritos, no es porque yo merezco que me responda enseguida. No, 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 no. Es por su gracia. Cuando estamos en angustia, dice, tú hiciste milagros. Diste respuesta a la situación. Y es que a veces, hermanos, nos olvidamos, nos olvidamos de lo que el Señor hace o de lo que el Señor está haciendo. Qué pequeña es nuestra mente. ¿Cómo nos podemos olvidar de todo lo que el Señor hace? ¿Cómo nos podemos olvidar? Pero nos olvidamos, lamentablemente, porque esa es nuestra mente. Y nos acordamos, a veces, de las cosas buenas y decimos, y cuando pasamos cosas malas, le exigimos a Dios. ¿Cómo le exigimos a Dios? Sí, sí, le exigimos a Dios. Señor, por favor, mirá que estoy pasando, haga esto. No, no. Y después nos olvidamos. Cuando tendríamos que ser agradecidos al Señor. Dice, la oración es tan antigua, es tan antigua la oración, que está desde que comenzó el mundo. Todos tenemos que tener comunión con Dios, tiempo con Dios. Ahí es donde Dios nos hace ver por qué estamos pasando. Cuando tenemos tiempo con Dios, estamos orando, vamos a la presencia de Dios a orar, y Dios nos hace ver, a ver, por qué estás pasando esto que estás pasando. Y nos muestra. Entonces, la oración nuestra depende de Dios. Por eso la palabra era la dependencia de Dios. Y para ilustrar la oración, yo quiero que miremos San Lucas, capítulo 18. Vamos a leer desde el verso 1. Y también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice, orar siempre y no desmayar. ¿Qué es desmayar? No desanimarse. Desmayar es no desanimarse. Y por qué algunos, porque se desanimaron, dejaron de orar. Porque nosotros sabemos, hermanos, amigos, que a través de la oración, a través de la oración, tenemos comunión con Dios. El tiempo de espera, dice, por ejemplo, el Señor, el tiempo de espera. A veces, el Señor, no es que tarda, no es que tarda. Dice, el Señor es mi refugio y será levantado el Señor. Dice, en el verso 2 que estamos leyendo del Salmo, dice así. El verso 2 del Salmo, volvemos al Salmo 4. Hemos visto el 1, ahora vemos el Salmo 4, el verso 2. Dice así la palabra del Señor. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Hasta cuándo? La mentira es ilusoria. No podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Es una mentira ilusoria. Por eso dice Romanos 12.2. Dice que nosotros nos acerquemos al Dios vivo y verdadero en este momento. Nos acerquemos a Dios buscándole que necesitamos nosotros tener un encuentro con Dios. Necesitamos pensar en Dios. Necesitamos orar a Dios para que el Señor nos ayude en los momentos difíciles. Necesitamos orar y pedirle a Dios. Necesitamos, dice Romanos 12.2. Dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable Dios, que es vuestro culto racional de todos los días. Por eso dice que acá, ¿amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? No. Dice el verso 3. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Dice, Dios escucha al piadoso. Dice que Dios no escucha a los pecadores. También los pecadores en un momento de desesperación, Dios mío, Dios mío, pero Dios no los escucha. ¿Sabe por qué? Porque ellos se olvidaron de Dios y Dios escucha a los piadosos. Dice el verso 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Dice que Efesios 4.26, vamos a conectarlo con Efesios, dice así la palabra del Señor, Efesios 4.26, Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Dice que Dios escucha, hemos leído acá, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón. Dice Efesios, airaos, pero no pequéis. Que quiere decir, examina mi corazón antes de dormir. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que si te enojaste en el día, si te airaste, si tuviste un mal momento, antes de ir a dormir, examina tu corazón. Como dice acá, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. Cuando te vas a la cama, pensá, no puedo dormir airado, no me puedo dormir enojado, no me puedo dormir resentido, no me puedo acostar esta noche y de poner mi almohada lleno de odio y de rencor. ¿Sabes por qué? Porque no podemos amanecer, porque podemos pasar de largo. Y nosotros necesitamos pedirle al Señor que el Señor nos ayude y nos bendiga. Mire lo que dice Jeremías. Dice el capítulo 17 y vamos a mirar el verso 9 de Jeremías. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A veces, a veces, hermanos, nosotros necesitamos pedirle al Señor que Dios tenga misericordia de nosotros. A veces pensamos, pensamos que el dinero es todo. A veces pensamos que la prosperidad es todo. A veces pensamos que las cosas materiales es todo. No, pero es engañoso el corazón. Dice el Señor que nosotros aprendamos que la prioridad no es las cosas materiales. Que la prioridad no es la plata. Que la prioridad no es todo eso. Que la prioridad es que nosotros busquemos a Dios y tengamos a Dios en nuestras vidas. Y miren lo que dice el versículo 6. Vamos mirando. Hemos visto el 4, el 5. Dice el 6. Dice así, el 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro. Tú distes alegría a mi corazón. Mayor la de ellos cuando abundaba el grano y su mosto. Tú diste alegría a mi corazón. Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Eso es lo exterior. Hablando acá, dice, es lo de afuera. Dice, la alegría que tienes cuando abunda el dinero, cuando abunda el grano, cuando abunda la cosecha, cuando se gasta la plata en las comidas, en palabras, en esto, en otro. Ahora, ¿sabe qué? Eso no es la vida. Eso no es la vida, la vida verdadera. Nosotros, tú y yo, somos del mundo, pero no estamos en el mundo. Dios tiene que cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Porque el afán del mundo, la gente, a ver en qué se afana. Todos los días se afana por esto, por el otro, por tantas cosas. Es importante que la tengamos, es importante que hagamos las cosas, pero eso no debe ser nuestro afán. No debe ser nuestro afán. Tenemos que nosotros aprender que lo más importante para nosotros es buscar a Dios, depender de Dios. Y por eso dice el verso 7, tú diste alegría a mi corazón. El gozo del Señor es el producto de la bendición de Dios. El trigo es abundancia y el vino, pero el gozo es mayor. O sea, nosotros tenemos que aprender en la vida que aunque tengamos mucho material, que aunque tengamos mucho dinero, no importa, gracias a Dios que lo podemos tener, pero eso no es el gozo principal. Eso no son las cosas principales. El gozo mayor es tener a Dios en nuestras vidas, es confiar en Dios, es confiar en su palabra. Por eso que el gozo, tenemos que darle a Dios siempre las gracias, siempre las gracias. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que pedirle al Señor que Él nos bendiga. Y sabe que hermano, nosotros necesitamos, necesitamos la gracia de Dios. Dice el verso 8, que es el último. Ahora, ¿qué importante es acostarse en paz? ¿Usted cree que cuánta gente se acuesta en paz? No, hermano. Porque a la noche es cuando le vienen todas las cosas a lo que hizo en el día. Cuando se va a acostar, le viene lo malo, lo bueno, lo terrible, lo que ha hecho. Y ahí es cuando la persona, la persona aprende y hay gente que no puede dormir porque no tiene paz. Se acuesta pero no puede dormir porque le falta la paz. Adentro está como un volcán su corazón lleno de cosas. Y nosotros necesitamos la paz porque están afanados, porque no lograron las cosas que querían lograr, o porque le falta la plata, o porque le falta la comida, o porque le falta esto, o porque están enfermos y no pueden comprar cosas. Todo eso a la noche les viene y no pueden dormir. Y hay gente que se va al alcohol para poder dormir. Y hay gente que se va a los ansiolíticos para poder dormir. Pero ¿hasta cuándo va a pasar eso? Porque no hay paz. Acá dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque es tan importante descansar, dormir. Dice otro texto, yo me acosté y dormí porque mi sueño era grato. Qué hermoso que es descansar. A pesar de que uno haya hecho tantas cosas durante el día, uno llega a la noche y descansa. Pero hermoso es descansar en paz. Por eso es tan importante que nosotros nos acostemos y no estemos afanados por nada. Que aprendamos, como hemos visto acá, que aprendamos a tener nuestra confianza en Dios y a dejar nuestros problemas en las manos del Señor. Decirle, bueno, Señor, yo me voy a acostar, voy a perdonar a los que me hicieron mal, voy a hacer esto. Yo no puedo solucionar estos problemas, pero te lo dejo en tus manos. Tú puedes aprender a orar, a dejarlo en tus manos. Yo sé que tú me vas a ayudar y yo, sácame esta carga, quiero dormir en paz. Sácame este dolor, sácame esta angustia y empieza. Ahora, en el Antiguo Testamento era considerado el sueño como una bendición. Bueno, en el Antiguo Testamento, pero ahora también es una bendición. Ahora también tenemos que decirle al Señor, antes de dormir, examina mi corazón. Mire lo que dice, la última promesa, se la dejo. Dice así, Filipenses, la promesa del Señor, Filipenses 4.6. Mire lo que dice, qué hermoso, dice, por nada estéis afanosos. Si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios, ¿en qué? En toda oración y ruego y acción de gracia. Por nada estéis afanosos, que nada te quite el sueño, que nada te aparte de Dios, que nada el afán entre en tu vida. Deja que Dios entre a tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, Él quiere estar con nosotros. Por nada, porque si no podemos dormir por angustia, por dolor, por pena, porque estamos preocupados, es porque no aprendemos a dejar nuestras cargas en Dios. Y nosotros tenemos que aprender a dejar nuestras cargas en Dios para poder dormir en paz. Por nada estáis afanosos. ¿Qué es nada? Nada. Bueno, hoy pasé un día terrible, no tuve plata capaz, no pude comer, no pude comprar, o me pasaron cosas, me cobraron el doble de la luz, me pasó esto, me pasó lo otro. Un día terrible. Llega la noche, le dejo mis cargas al Señor. Señor, me saco el afán, me saco la angustia, me saco el dolor, me saco todo. Y le digo al Señor, toma mi carga, yo no puedo solucionarlo. Señor, ayúdame. ¿Y sabe qué? Me acuesto, yo dormí, porque mi sueño era grato. Y digo, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué hermoso es estar confiado. Qué hermoso es estar en paz. Qué hermoso es dormir. A veces con mi esposo, en la noche, a veces yo pongo mi cabeza en la almohada y duermo. Y a veces me dice mi esposo, ay, ¿cómo dormí? Y bueno, porque estoy en paz. Y dejé mis cargas al Señor. Por eso dice la palabra que hemos puesto como título, la confianza en Dios. Es tan hermoso, hermano, poder dejar a Dios nuestras cargas, nuestras luchas, y pedirle al Señor que Él nos ayude. Que Él nos ayude para poder tener paz. Pudiéramos orar. Amén. Señor, que este consejo, esta palabra, estas promesas, como hemos leído, por nada estéis afanosos. Si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y súplica, por medio del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a aprender a confiar en Ti, a creer, Señor, que Tú eres el que estás con nosotros, el que nos ayuda, el que nos bendice. Como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios, castillo mío, esperanza mía, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador. Y sí, Señor, esa es nuestra confianza, esa es nuestra certeza, nuestra seguridad de que Tú estás con nosotros, Tú eres nuestra confianza. En Ti confiamos, en Ti creemos. Y bendice, Señor, a los hermanos que están pasando por situaciones, los que están enfermos, los que han contraído este virus inmundo. Señor, ayúdales, guarda sus vidas, guárdalas sus vidas, Señor, ayúdale a que puedan pasar esta situación. Y bendice también a los hermanos que han perdido sus familiares, consuela sus corazones, sigue trabajando en sus vidas y ayudando. Y sabemos, Señor, que sólo Tú, sólo Tú puedes ayudarnos en estas situaciones. Por eso te damos tantas gracias, como dice Tu Palabra, que tenemos que venir a Ti. Y Tú eres el único que nos puedes ayudar en cada situación. Y, Señor, te alabamos y te agradecemos por toda Tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.